y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo de un canal que ya había reaccionado anteriormente que me pareció muy bueno el canal voy a reaccionar un vídeo de él el título es camino de santiago zarria portomarín y bueno pues les dejo el link del canal aquí abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar el vídeo y comenzamos dime una locura así así hoy es martes 20 20 el lunes pero eso ya bueno pero al menos al menos enseñamelo todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción yo amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles como pompas de jabón me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar está bonito el pensamiento ya estamos por fin quién sabe de quién será ya hemos hecho parada hemos dejado las cosas en albergue todo bajo control de momento hemos cogido la credencial cosa importante porque como no tengo la credencial vas para el hoyo y es como si no te hubieses hecho el camino a Santiago porque luego te tienen que poner todos los sellos tal 100 kilómetros mínimo para poder tener la compostelana y es lo que voy a hacer yo ¿la porcelana o qué dijo? a ver voy a regresar 100 100 kilómetros mínimo para tener algo dijo no escuché bien voy a regresar un poquito amigos porque luego te tienen que poner todos los sellos tal 100 kilómetros mínimo 100 kilómetros mínimo para poder tener la compostelana la compostelana ¿qué será? ¿una medalla? ¿un reconocimiento? ¿o un requisito para decir que hiciste el camino de Santiago? ¿qué será? y es lo que voy a hacer yo voy a salir desde Sarria que son que es el trayecto mínimo que te piden para tener la compostelana y nada aquí estoy la compostelana yendo a conocer el centro del pueblo este y a ver qué tal se da tengo unas ganas increíbles la verdad no voy a mentir toda una aventura hasta se me antoja a mí haciendo esto porque yo si un día voy a España amigos que Dios quiera que me escuche algún día estaré por allá esperemos y tengo tiempo porque obviamente no creo ir con todos los ingresos del mundo no lo creo amigos voy a estar ajustadísimo y no sé de tiempo me gustaría hacer el camino de Santiago pero la verdad no sé si pueda amigos por el tiempo y por la economía así que no lo sé pero sí me gustaría hacer el camino de Santiago me está mirando allá no me daría miedo hacer una peregrinación acá sí aquí mínimo tendría que ir acompañado acompañado con alguien pero allá no me daría nada de miedo nada 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 todo el mundo literalmente o sea no sé qué va a salir de este vídeo de hecho lo primero que diga va a ser lo que voy a colgar o sea tal y como soy es como me vais a ver básicamente y nada intentaré hacer las cosas bien que lo paséis bien como me lo voy a pasar yo por el camino y nada a ver cómo se va la cosa bueno gente primera noche antes de comenzar el camino de Santiago a ver si porque ya está todo el mundo durmiendo vale y nada aparte de mañana 100 kilómetros resta llegar a Santiago que pensarán al principio o sea que les darán nervios pensarán en llegar en disfrutar o todo a la vez pero bueno aquí depende también de la cabeza de cada quien porque como ya vimos en temas anteriores sobre el camino de Santiago cada quien lo hace por una por algo diferente otros por fe otros por aventura otros por no lo sé por demostrarse ellos mismos pero pero el camino en sí el camino de Santiago se tiene que hacer por fe ese es el objetivo del camino de Santiago pero bueno no me imagino qué nervios que pensarán en ese momento amigos pero bueno vamos a seguir ya hemos empezado el camino voy acompañado de Javi hola que tal ah tiene compañero eso es bueno para pasar el rato para platicar es muy bueno o sea siempre es bueno tener una compañía ya hemos empezado el camino ya se va en torno a los siete y medio o así acabamos de pasar por una vía súper bonita y nada ya estos son los primeros pasos a mí todo España se me hace bonita amigos la verdad tiene lugares muy bonitos amigos pero bueno ya lo dije ya lo he dicho infinidad de veces es que yo sí la verdad sí disfrutaría ese camino de Santiago realmente lo disfrutaría mucho mucho por la paz y tranquilidad de tener la seguridad que voy a llegar bien o el camino seguro no sé pero me gustaría porque creo que lo disfrutaría mucho la verdad o sea sería una aventura como tal sin pensar sin pensar en nada más que disfrutar el camino de Santiago y se ven que muchos muchos que hacen el camino pasan pasan por ahí por ese camino de forma totalmente lucrativa y la verdad es que increíble daba un donativo y comías de lujo hemos comido huevos fritos puñuelos empanadillas empanadillas también bueno aquí hemos conocido a un gaditano ahí está ahí atrás el canario y eso y la verdad que está siendo increíble que padre amigos que padre o sea y no te sientes solo porque se ve que hay mucha gente alrededor tuya unos más alejados otros más cerca pero pues que padre que muchos estén acompañándote eso me parece genial todo una aventura amigos y qué bonitos pueblos amigos como siempre como siempre amigos cruzando el puente que nos lleva Puerto Marín y la verdad es que ha sido una taza increíble o sea increíble el puente es inmenso o sea vamos Javi el puente es inmenso y allí está el fondo de Puerto Marín la verdad es que es una pasada el paisaje o sea deja el puente el paisaje amigos y nada y nada es que no hay palabras de verdad porque está siendo una experiencia solamente llevo una etapa fíjense que la otra vez que vi y lo estoy hablando aquí con Javi ¿verdad Javi? que queremos volver a Sarria y volver a empezar es un decir ha costado ha costado muchas etapas fíjense que la otra vez que vi qué es lo que tendrías que llevar para el camino de Santiago no mencionaron esos bastoncitos que llevan no los mencionaron es como para impulsarte un poco en las subidas también te ayuda pero no mencionaron estos bastoncitos que llevan en las manos estos bastoncitos no los mencionaron creo que muchos los llevan me imagino que ayudan para para impulsarte o para las subidas y bajadas para que no te bueno no sé eso yo creo pero por algo los llevarán y volver a empezar ha costado ha costado pero la verdad que hay que vivirlo hay que vivirlo hay que estar aquí y lo mejor es la gente o sea por lo que sea allí tenemos el hostal aquí señal y eso o sea es impresionante lo de ir solo de verdad es una maravilla o sea es 100% recomendado te cruzas con todos los peregrinos hablas con todos los peregrinos como si os conocíais de toda la vida y increíble vamos allá chicos vamos subiendo ahí vamos vamos y por lo que estoy viendo hay de todo tipo desde personas adultas mayores jóvenes muy jóvenes hay de todas las edades y complexiones o sea de todos los tamaños hay de todas las edades esto cansa ¿eh? muy bien muy bien muy bien bueno ¿cómo vamos a hacer esto? que padre amigos que padre bueno bueno gente después de no sé cuántos vídeos creo que he encontrado el truco y creo que ya me estáis viendo la cara entera creo bueno pues nada ya Javi y yo nos hemos puesto guapos nos hemos duchado hemos relajado un rato la cama que por cierto algo en lo que estamos de acuerdo yo por lo menos es en que los albergues son increíblemente limpios por lo que estamos viendo y creo que está siendo por el o no tengo ni idea pero el hecho de que haya un 30% de aforo en los albergues está siendo espectacular de hecho creo que no hemos podido elegir mejor momento para hacer el camino si porque creo que por lo que me dijeron hay fechas donde hay más gente y los albergues obviamente están más llenos es que esto es increíble o sea es que es una maravilla el paisaje está increíble amigos vale y aquí el bloguero muy muy hermoso wow bueno pues sincero me voy a poner plan fra de la junia no sé dónde estoy yendo uy 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 solamente con los paisajes vale la pena solamente por ver los paisajes que tiene el camino vale la pena caminarlo dale pero pardísimo me quiero meter ahí hacer la típica fotito post tu instagram y la leo parda muy bien buena que paisajes amigos que hermosos paisajes que paisajes este vídeo la verdad que bueno estos vlogs la verdad que no los estoy subiendo básicamente porque lo vea la gente o tal los subo como un recuerdo y pero vaya que si lo quiero ver la gente yo encantado de que se informe como es el camino tal y eso o sea el objetivo de este vlog es tenerlo guardado en en un recuerdo en youtube y ya está y tenerlo ahí para cuando lo quiera ver y recordar momentos por fin se dio el puto sol madre mía por cierto si estoy viendo este vídeo es porque está desmonetizado voy a colgar canciones con copyright que pues básicamente no voy a colgar canciones ahora y eso pues nada alguien fue realmente y los 22 se los caminos sacoveos caminos de santiago caminos de peregrinos romeros y palmeros los romeros iban a roma y los palmeros los dijeron a celos caminos de resonancias y caminos de campana de conquistas y reconquistas por las mesetas castellanas con el rumor de los vientos aún percibimos los ecos del recio pizar de las regiones y porca romana caminaron los peregrinos envueltos en musicales reyes príncipes santos malvades coléricos y monjes que bonito pensamiento por el camino de las estrellas camino de los sueños caminos de peregrinos romeros y palmeros iglesias y monasterios tierras de cenobio es que el lenguaje amigos se escucha tan español como lo está contando se escucha se escucha bien amigos se escucha bien voy a regresar un poquito el camino de las estrellas camino de los sueños caminos de peregrinos romeros y palmeros iglesias y monasterios tierras de cenobio calzadas romanas y ríos de aguas caminos de leyendas de mitología de historia y legendarias gestas usurros y rezos de judíos árabes romanos europeos asiáticos americanos o cristianos que más da por las cañadas reales o caminos romanos por la meseta castellana rebaños vienen y van astorga la vista esta la de las pétreas murallas de la iglesia apostólica benemérita y señorial subiendo la leonesa montaña tierras de los pueblos maragatos peregrinos de europa por los caminos de roma peregrinos romeros por los caminos de tierra santa peregrinos palmeros todos juntos por un mismo camino el camino de santiago el camino jacobeo su meta del día rabanal del camino acemilas mastines rabeles quejumbrosos flautas con tarinas el camino nos anima al amanecer la montaña con su cruz de cerro espera a los peregrinos palmeros y romeros bonito pensamiento que bonito y ya acabó ya acabó amigos ya acabó bonita forma de acabar un video bonita forma no pensé que acabar así muy bonita forma de acabar el video no sé es otra perspectiva del camino de santiago yo había escuchado otros videos pero desde el lado histórico creo uno de ellos y otro te decía cómo prepararte para el camino de santiago pero este video fue diferente no sé estuvo bonito me gustó la verdad desde el punto de vista de alguien que está viviendo el camino de santiago y luego los paisajes me gustó me gustó y bueno le repito el canal de él por si quieren ir a verlo suscribirse al canal de este chico y bueno el canal es victorghg se ve que tiene muy buenos videos si quieren dejar algún comentario ya saben en la caja de comentarios y bueno amigos pues esta fue la reacción de hoy el video de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos chau